Nos hemos acercado hasta la cadena SER en plena Gran Vía Madrileña para conocer de primera mano cuál es la labor que realizan los profesionales de este medio. Una cadena de radio que es líder en oyentes según el último estudio general de medios. Presenta el programa, es el director del programa, con lo cual es el que más o menos decide, no más o menos no, decide todo lo que se emite en el programa. Lo que pasa es que esto es un trabajo en el periodismo, todo es un trabajo muy en equipo. Con lo cual aquí hay una reunión por la tarde donde los jefes de sección nos cuentan las noticias que ellos consideran y nosotros valoramos y nosotros, al final yo tomo la última decisión, decidimos cuál es el orden, los invitados que queremos, las entrevistas que queremos y el orden es el orden de la prioridad, de lo que sea más noticia o menos noticia. Nosotros tenemos dos reuniones al día, hablo de la redacción, no solo de hora 25. Hay dos reuniones al día, una a las 10 de la mañana y otra a las 4 y media de la tarde. En esas reuniones participan tanto los editores de cada programa como los jefes de cada sección que nos proponen sus temas. Y en función de eso suele haber un debate y se eligen los temas del día. Yo como productor, a lo mejor en la reunión, decidimos buscar una entrevista, buscar un especialista, un profesor de ciencias políticas o un catedrático. Decimos, queremos a alguien que nos explique esto, ¿vale? Es una entrevista. Pues yo soy el que me encargo de buscar a esa persona. Otra labor del productor, también previa, es un poco el encasillar, ¿no? O sea, encuadrar, digamos, el guión que está haciendo el programa, en este caso hora 25, con las informaciones de los compañeros. Al final, lo que estoy un poco... A mí me gusta decir que soy como el productor, es como la red de seguridad del programa, ¿vale? Es el que va, se adelanta a lo que está pasando en directo, a lo que se está emitiendo, para que no haya errores. Estamos ya en las entrañas de la primera cadena de radio autorizada en España, donde seguimos conociendo a sus protagonistas. Todo esto suele ser lo habitual, salvo que surja una última hora, incluso en medio del propio informativo, en el que dependiendo de la entidad de esa última hora, el guión se tira a la basura, se moviliza a la redacción y se comienza a dar cobertura a esa última hora, que, bueno, pues según nuestro criterio, pues tiene peso y merece toda la atención en la antena. La primera preocupación que tiene el productor es llenar la antena. O sea, llenar la antena quiere decir que se cuente algo. O sea, tú no puedes interrumpir un programa para decir, bueno, parece que hay un accidente... No, tu preocupación es, tengo que darle al presentador material para que él sostenga la antena. Porque en un directo, ahí sí que ya no hay red de seguridad y eso ya es, pues según van llegando las noticias. Para afrontar una última hora, tienes que tener un poco de background de casi todo. No saber mucho de todo, porque eso es un poco complicado, pero sí saber un poco de casi todo, sobre todo cuando te pones solo al frente de un micrófono. Si no tienes capacidad de reacción porque no tienes conocimientos suficientes, esto al final se nota en la antena. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me pasó, fueron las torres gemelas cuando estaba en Telecinco, cuando quedaron las torres gemelas. Yo aguanté en antena desde las 3 de la tarde, bueno, desde las 2 que me senté hasta las 11 de la noche. Si no tienes un poco de background, de saber de lo que puedes estar hablando, etcétera, etcétera, al final la tele o la radio te descubre. ¿Qué capacidades tiene que tener un editor? Pues yo creo que estar atento, o sea, lo más atento posible a todas las fuentes que tenemos a la hora de seleccionar las noticias. Mi papel, en primer lugar, es aglutinar el equipo, que la gente que trabaja conmigo, le guste trabajar conmigo, y trabaje como yo entiendo el trabajo. ¿Vale? Y luego ya una vez en antena, mi papel es poner en escena, y es así, poner en escena todo lo que hemos hecho entre todos. El equipo, están todos, cada uno, digamos, tiene su labor y sabe lo que tiene que hacer. Ángel se confía mucho en su equipo, delega, y eso da mucha tranquilidad y da mucha confianza. De todo lo que destaco, de lo que yo hago, es intentar que el equipo funcione, que el engranaje funcione, que siempre tenga el aceite suficiente para que eso funcione. Y hasta aquí la visita a la cadena SER, donde tanto productor, editor, como directora nos han contado cómo se trabaja en la cadena principal y más escuchada del panorama nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!